Aún con la brisa en contra, cuesta arriba, como las circunstancias se imponen, empresas, negocios y familias dominicanas están a punto de despedir el año 2021. Un año que ha sido difícil y complicado por muchas razones. Quienes manejan las cifras adelantan que la economía dominicana crecerá como pocas en América Latina y el Caribe. Lo que es habitual, nada extraño diría, si miramos el crecimiento de la República Dominicana 2004-2020. Sólidos fundamentos, diversidad de su tejido empresarial y el factor Valdés Albizu han hecho de la economía dominicana, según los expertos, resilientes a las turbulencias. Y ya sabemos del monumental recibo de remesas a familiares que sumará este año 2021 unos 10.000 millones de dólares. Pero, se dice economía y pudieron pasar inadvertidos quienes la conforman, quienes la construyen, la enriquecen y la diversifican. A ellos y a ellas, el cariño y el reconocimiento. A aquellos dominicanos en los Estados Unidos que recibieron ayuda federal y enviaron buena parte de ella a sus familiares necesitados. A empresarios de zonas francas y sus trabajadores que nunca pararon de producir y exportar. A empresarios del campo y sus trabajadores que nunca pararon de producir alimentos. A empresarios del comercio, supermercados y colmados, con sus empleados y deliveries. A empresarios de couriers y sus empleados que facilitaron la distribución. A los pequeñitos empresarios y empresarias que se reinventaron, digitalizaron la gestión y comercialización de sus servicios. Y a muchos más, que paro de contar porque la lista es larga. Todos ellos, empresarios y trabajadores, resistieron las adversidades y enfrentaron la tentación de la DEPRE con más trabajo, con más humor, con más gallardía y con más creatividad. Con todo lo que hemos vivido y sus pesares, gracias a ellos salimos adelante. Aún con la brisa en contra de la inflación importada, aún lesionados por el COVID-19 y más aún, desilusionados temprano por el desamor del gobierno hacia su prójimo necesitado en el campo y en los barrios.